Bueno, que nos agrada siempre saludar aquí. Estamos como en Marbella porque hay muchas personalidades y personas muy interesantes como es el señor Berrocar, que siempre tiene palabras para todo el mundo y bueno, es una biblioteca casi, porque nos habla de todo y sabe de todo. Bueno, no te contar café que te hemos visto con tu cafelito de Colombia, que nosotros vamos también a tomarnos nuestro cafelito. Estamos aquí en Costa Rica. Bueno, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo ves Pitur 2016? No sabía si beberme la alcachofa o beberme el café. Bueno, este es del stand de Colombia y lo dan gratis y es una maravilla. Bueno, cuéntanos qué es muy pronto, pero tiene el follón de la inauguración y del día, acaba de pasar la reina, está todo el mundo inquieto. ¿Ha saludado a la reina? ¿Qué? Ha saludado a Leticia con la leticia. He hecho una foto. ¿Has hecho una foto con ella? He hecho una foto. Bueno, qué bien. Bueno, cambiando de tema. No sé, yo creo que es muy interesante. Volver a tener un stand es fundamental para la ciudad y aquí hemos estado aportando nuestro granito de arena. ¿En la decoración te refieres? En la decoración floral lo ha puesto mi firma, sin ningún cargo para el ayuntamiento ni para el pueblo de Marbella, porque Marbella está por encima de la política. Bueno, Marbella es una zona turística. ¿Cómo ves tú la forma de promocionar el turismo para Marbella? Bueno, estando en los lugares que hay que estar, como este, que este es una feria mundial. Hay que estar en los lugares donde se pueden captar nuevos usuarios, nuevos clientes y nuevas firmas que se animen a invertir en Marbella. Eso sería interesante. A ver si el equipo nuevo de gobierno, bueno, sabe tocar los puntos clave para que así sea, ¿no? Eso se verá. Siempre que hay un equipo nuevo de gobierno en cualquier institución y no tienen experiencia de gobierno, hay que esperar un año para ver los resultados. No se puede hablar ni a favor ni en contra. Hay que esperar que se rueden y, bueno, hay un, hay una, desde el punto de vista turístico, hay un hecho. Marbella tiene están propio. Por cierto, el más bonito de todo Fitur, que me he recorrido Fitur entero, ¿eh? Este es una ostra con una perla adentro, que es nuestra ciudad. ¿Te haces una escaleta de qué vas a visitar? ¿Tienes preferencia por algún país o tienes en mente visitar qué tipo de estados, de países? Bueno, pues no tengo ningún plan. Yo dejo que la intuición y los pies me vayan llevando. Porque yo, sobre todo, lo que he venido a apoyar a mi ciudad, a Marbella, y donde pienso estar es en el stand de Marbella, sobre todo. Por supuesto, visitaré a todos los demás. Es mucha gracia que te lo pases. Oye, por cierto, el que tenemos aquí detrás es una preciosidad, ¿eh? De cosas ricas, ¿eh? Me han hecho un trabajo excelente. Bueno, a todos los televidentes y a todos los televidentes del programa de Elena, os deseo lo mejor. Me gustaría que estuvierais aquí porque esto es una auténtica maravilla, una pequeña ONU. Y recordadlo de siempre, el amor es lo único que importa. Qué bonito. Gracias. Nos vamos a viajar sin salir de Madrid hoy. Uy, eso es lo bonito de estar aquí. Venga, gracias. Gracias.